En el mundo hay organizaciones que promueven la responsabilidad social empresarial y muchas de ellas se enfocan en temas de sostenibilidad y acoso laboral. Tanto Global Compact como GRI, que es una ONG holandesa independiente que ha trabajado durante mucho tiempo en crear unos estándares de calidad para poder elaborar memorias de sostenibilidad, han trabajado en el tema del acoso laboral. GRI lo podemos encontrar en unos estándares que podemos descargar de manera gratuita en su página web y en el punto 412, punto 1, punto 2 y punto 3 las empresas pueden trabajar y autoevaluarse sobre cómo están combatiendo ese acoso laboral que nos podemos encontrar en las empresas. ¿Cuáles son algunos datos de los que nos dicen? Pues cuatro puntos a seguir. Todos sabemos que la responsabilidad social empresarial es voluntaria. Eso quiere decir que la Junta Directiva o los propietarios de las empresas son los que tienen que decir yo quiero hacer responsabilidad social. Tengo cultura y el ADN de mi empresa es ser responsable con la sociedad. Bueno, el primer paso entonces sería ser respetuoso, presentar cuentas, ser transparente y cuidar de nuestros trabajadores que son uno de los principales stakeholders. Yo creo que primero deben las unidades que corresponden dentro de una empresa estar sensibles frente a este tema, pero partir también de la voluntad política de quienes dirigen una empresa en particular. O sea, si yo no estoy convencida y clara que este es un tema que va a afectar el desarrollo de las personas, el desarrollo de la empresa, el desarrollo de un país, no solamente en términos económicos, es que en la salud de las personas va a afectar. Eso que vos planteas, y bueno, y si las personas tienen miedo, particularmente las mujeres tenemos miedo de denunciar porque nos enfrentamos a un sistema que no siempre nos favorece a nosotras. Entonces, primero deben de estar con claridad, bien claras las unidades y particularmente las personas que van a ser parte de este proceso de lo que eso va a implicar. Deben de estar sensibles frente a estos temas, deben de creer que efectivamente estos temas van a abonar al desarrollo de una empresa. Una de las sugerencias que realizan expertos en responsabilidad social y en temas de género es que los líderes o empresarios hagan entrega de un código de conducta a los colaboradores a la hora de la contratación. Las empresas, como primer paso, tienen que tener un protocolo de actuación para detectar todas las acciones que se llevan entre sus departamentos y entre sus colaboradores para conseguir evitar eso. Hay casos que nos encontramos a nivel internacional y también en Nicaragua, en el que las empresas tienen un teléfono gratuito a nivel regional, por ejemplo en Centroamérica, donde un trabajador o una trabajadora puede llamar por teléfono para, de manera anónima, contar una mala experiencia que está teniendo con cualquiera de los colaboradores. En ese momento la empresa lo que debe de hacer es comenzar a investigar con su departamento de recursos humanos de manera anónima si ese caso es real o no es real. Si se detecta que es real, la empresa dentro de su protocolo de actuación lo que tiene que hacer es actuar de inmediato según su código de conducta, que como cualquier empresa responsable ya tiene y se entrega a los trabajadores el primer día que entran a trabajar. El acoso laboral puede estar definido por una conducta autoritaria, de subordinación frente a los demás. Entonces las empresas deben de estar muy atentas a los protocolos de actuación o a las políticas institucionales que se definan para el bienestar de los y las trabajadoras. Ahora, el acoso sexual en términos de un espacio laboral también tiene que ver con una voluntad institucional, una voluntad política de las empresas de primero nombrar las cosas tal como son y eso también tiene que ver con cómo llamamos a las cosas. Es importante fomentar el respeto como valor organizacional, así como también llevar a cabo actividades que permitan hacerle seguimiento a su cumplimiento. Una empresa cuando detecta que esa situación ha sido un caso real, lo que tiene que hacer es atender a la víctima y tomar las medidas oportunas con ese agresor. Tanto Global Compact como GRI como la ISO 26000 recogen todas estas medidas y yo diría que si una empresa es responsable lo primero que tiene que hacer es velar por sus colaboradores, que son un stakeholder de los más importantes que nos encontramos y un eslabón muy importante dentro de su cadena de valor. Muchas de las cosas demandadas por las mujeres aún siguen siendo un desafío para las empresas y para el mismo sistema, digamos, en el que vivimos y este modelo de desarrollo también. Según expertos, el acoso laboral es causa frecuente de denuncia ante el Ministerio del Trabajo y una de las acciones que más afecta el crimen organizacional de cualquier compañía. Margin Pozo, Voz TV